Hola y bienvenidos de nuevo a esto que se llama Proxemia Mi nombre es Armando Barrera, mejor conocido como Armand Y bueno, varias cosas, número uno, perdón por los dos videos anteriores Son una chaqueta mental, ya lo sé, era experimentar algo diferente Pero ya estamos regresando otra vez al curso normal de nuestra emisión Número dos, agradecer todos los correos, todos los mensajes y todos los posts que han puesto Bueno, agradecer todos los positivos Y también todos los negativos Hay algunos de los negativos que se manchan, se manchan muy muy feo Y con respecto a ellos quiero hacer algunas aclaraciones Me han llamado, para empezar me han llamado panista Y no, no soy panista, eh Déjenme les digo Evidentemente no soy perrerista Mi posición ahorita y durante todo el proceso electoral fue anti-PEG Odio al PEG, me cae mal Me parece que es un dictador, un fascista Y me parece que, pues, para decirlo elocuentemente y de manera muy cultural Guácala de perro Pero mi tendencia política no va ni al PAN, ni al PRI Ni alternativa socialdemócrata, ni con convergencia, ni con el doctor Simio Nada Soy uno de tantos, porque hay muchísimos, no solo soy uno Que tenemos el problema de que no nos vemos representados en ningún partido político En ninguno Me han acusado como si fuera algo malo dentro de los correos Dicen, es que eres de derecha Si, si soy de derecha No soy panista Pero si, si soy de derecha Mi ideología va hacia el libre mercado Creo que deberíamos tener libre mercado Hacia la libertad Eso es lo primero que defiendo La libertad Y por eso pongo esto La libertad de expresión La libertad de tránsito La libertad de autodeterminación Y como ya lo estaré diciendo en otros posts Este, creo en la libertad absoluta O sea, por ejemplo Creo en la legalización de las drogas Todas Todas Porque creo que solamente de esa manera vamos a poder acabar con el narcotráfico Y lo que está acabando con nuestra sociedad Es el narcotráfico No el consumo Yo no consumo Digo, déjenme decírselo Este Pero Pero creo que todo el mundo tiene el derecho De hacer con su cuerpo Lo que le dé la regalada gana Otra cosa con la que yo estoy De acuerdo Y ya ahondaré después Es Soy De tendencia Hacia la libertad ¿Ok? Entonces, por ejemplo Yo soy alguien heterosexual Pero Estoy de acuerdo Con el matrimonio homosexual Creo que tienen Todo el derecho De ser tan infelices Como los heterosexuales Pues se quieren casar Que se casen ¿Cuál es el maldito problema? Después No pueden tener que No se acepten En el ejército Carajo Si alguien quiere pelear Que pelear Yo no quiero Entonces si él quiere ir Y pelearse Y pelearse O en el caso más concreto Del ejército mexicano Ir a este Desde pintar arbolitos Hasta rescatar gente De inundaciones Ya sea en Chiapas O en Ciudad Juárez Más recientemente O incluso En Nueva Orleans Como fue el caso Del año pasado Este Adelante Me parece que Si tiene la convicción Que me importa Donde esté metiendo Su cosa O por donde Se le esté metiendo Digo A mi me vale Un cacahuate Y finalmente Me hubieran dicho Que yo era Bueno Incluso me dijeron Que 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 racista Que Que clasista No no Miren Mi 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 Reclamo Va hacia Lo naco Odio A los Nacos Ahora No quiero Que eso se oiga Racista Hay Un sector Poblacional Generalmente Un poco más grande Que Varios de nosotros Que Toma la palabra Naco Con un Contexto racial Con alguien Que tenga A lo mejor Facciones Predominantemente Nativas Americanas No 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 Yo no estoy hablando De eso Yo estoy hablando De la gente Con poca cultura Cívica O sea Los que se estacionan En doble y triple fila Los que Tiran basura En la calle Los que Eh Los que Meten Sandwich De atún Hecho en su casa A una Película A un cine Y bueno Si también Los que bloquean Paseo de la reforma Por intereses Muy particulares Suyos Sin interesarse Que a los demás Nos importe Un blero Su protesta Eso Para mi Es un naco Y eso Para mi Es Algo con lo que Tenemos que acabar Ahora También de repente Cuando me dicen Cuando me oyen Decir que Yo quiero acabar Con los nacos No significa que Los voy a Voy a agarrar a la gente Y la quiero eliminar Literalmente Meterla en campo De concentración Yo creo que La naqués Es una enfermedad Que se puede curar Y se curar Con información Con educación Con cultura Y con esto Haciéndolos Que piensen Además He insistido A todos aquellos Que me han Hecho el favor De contactarme A través de Corral Electrónico Y a través de Los mensajes De Youtube De decirles Que yo Soy alguien Abierto Al diálogo A la discusión Y que las opiniones Que doy Son personales No necesariamente Yo Estoy en lo correcto Y me puedo equivocar Porque estoy opinando Basado en los datos Que yo tengo Pero Hay cosas Que yo no sé Y si ustedes Que me están viendo Saben algo Que yo no sé Sin mentar madres Me pueden Eh Contactar Y decirme ¿Sabes qué? Creo que Estás mal Me van a decir Ahorita ¿Pero cómo Que sin mentar madres Si tú te la pasas Inventando madres? Miento madres En Por dos razones Número uno Estoy nada más Mentándole madres A alguien Que se puso En el candelero Y esa persona Tiene que estar abierta A la crítica Constructiva Y destructiva Sobre todo Porque esa persona Ha hecho crítica Constructiva Y destructiva Y si él Tiene el derecho De decirle A nuestro presidente De la república Que es un pelele Yo tengo todo el derecho De decirle a él Que chingue su madre Ahora Eh A nadie Más De los que Incluso de los que Me han insultado Yo le he respondido De una forma Ni grosera Ni arbitraria Ni Este Ni insultan Ahora Si quieren insultarme También están abiertos A hacerlo Es la ventaja De estar en Un mundo Globalizado Libre Y pues Tienen Todo el derecho De ponerle Chinga tu madre Ahí Ni modo Voy a tener que aguantar Porque también Yo me estoy exponiendo A poner esto en Youtube Por voluntad propia Y este Y pues Ahí está Para que ustedes lo vean Muchas gracias Y reanudamos Nuestra programación Habitual Como ustedes ya la conocen Ah por cierto Saben que A todos A algunos de ustedes Que les molesta Tanto 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 Lo que yo digo En lugar de decir Vamos a ponerle Flaguealo Porque Porque está Porque me parece ofensivo Hay una X En la esquina superior Derecha Entonces hay que darle X Es la ventaja De Youtube Es la verdad que hay que darle X Y ya Tantan No tienen que oír Mi espantosa voz Ni ver mi espantosa Jeta De acuerdo Nos vemos en la próxima Derecha Chau Chau